Tu voz, que era semidulce y tarta mudaba, cada vez que yo me alejaba, tuve que volver, prometiste que... 11 de la mañana, 38 minutos, estamos en vivo a través de la televisión pública, fue INA con RG al Día y vamos a hablar de algunas de las noticias del día de hoy, importantes que tenés que saber, como por ejemplo, que Nokia decidió fabricar smartphones en Tierra del Fuego, la finlandesa HMD Global, que desarrolla y comercializa dispositivos móviles bajo la marca Nokia, celebró su regreso al país tras cuatro años de ausencia, anunciando la fabricación de sus teléfonos celulares en Tierra del Fuego. En el evento se lanzó el porfolio de smartphones Nokia, que serán comercializados en Argentina y fabricados en Tierra del Fuego. La empresa Solnic, a partir de septiembre, comenzará la fabricación con una inversión de 35 millones de dólares y esto significará la creación de 200 nuevos puestos de trabajo entre Buenos Aires y Tierra del Fuego. Vamos a volver a nuestra ciudad ahora con la información y una noticia que nos preocupó a todos fue una situación de por lo menos tres denuncias que se dieron de menores de edad que manifestaron que en cercanías de la escuela 4 del barrio, de uno de los barrios de Margen Sur, en este caso del barrio Austral, se dio una situación muy grave, un joven que abordaba a niñas entre 6 y 11 años y les exhibía material pornográfico, material con contenido pornográfico. Estas niñas, a través de sus padres, hicieron las denuncias correspondientes y la policía comenzó una investigación y logró dar con un joven de 21 años quien poseía en su celular material pornográfico y fue finalmente detenido. El cargo es justamente el de exhibir este material a menores de 14 años. La justicia allanó la vivienda del detenido donde se incautaron prendas de vestir y además dispositivos y allí se constató la presencia de estas imágenes inconvenientes para menores de edad y justamente, bueno, está ahora detenido a disposición de la justicia y veremos entonces las derivaciones de esta causa porque tiene 21 años, en el momento de la detención estaba con dos mujeres y existe una investigación bastante importante que está tratando de determinar si esta persona realizaba estos actos ilícitos solo o lo realizaba con otras personas y lo cierto es que son denuncias gravísimas y hay mucha preocupación por esto, lo cierto es que hay una persona detenida y veremos cómo continúa esta investigación. Vamos a compartir ahora otra noticia y tiene que ver justamente con lo que estábamos hablando hace un ratito, este proceso de digitalización que se está llevando adelante y que tiene que ver con digitalizar las señales de los canales públicos en la provincia de Tierra del Fuego. Ayer se concretó una importante reunión en Buenos Aires de la que participó la gobernadora de la provincia de Rosana Bertone, acompañada por el secretario de Medios Públicos Pablo Cabas y el director de Canal 11, Carlos del Águila, quienes mantuvieron una reunión con Hernán Lombardi, el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, quien justamente es el que está llevando adelante este proceso de digitalización y Tierra del Fuego se va a convertir en la primera provincia absolutamente digitalizada con sus señales de la televisión pública digitalizadas y está en este proceso, como les contábamos y veíamos imágenes hace un rato atrás, este proceso también se está llevando adelante en Tolwin, bueno, y esto justamente permite la llegada de la televisión digital abierta y también permite que podamos estar transmitiendo en full HD, bueno, con todos los beneficios que justamente trae, como hace un rato charlábamos con el ingeniero Guerrero, la televisión digital abierta y este proceso de digitalización que se está completando en la provincia de Tierra del Fuego y ahí veíamos entonces esta reunión que servía justamente para analizar cómo va el proceso en Tierra del Fuego que se convierte en la primera de la provincia en Argentina en tener sus señales digitalizadas 100%. ¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Nacho? ¿Todo bien? Ay, Nati, ¿cómo estás? Pensaba que no venía. ¿Cómo no voy a venir? No, sí, sí sabíamos que... ¿Cómo no voy a abandonar a mis hermosos televidentes? Gracias por venir, Nacho. Te estábamos extrañando. Ay, igual a ustedes. Así que bueno, estamos muy contentos. Uy, traje de todo, Nati, de todo, de todo. Vamos a arrancar con noticias del ámbito deportivo y atención porque se viene el Mundial. Nos falta casi nada, casi nada para ver a la selección argentina de fútbol debutando el 16 de junio contra Islandia en su primer partido del Mundial. Nos falta nada. Los chicos siguen entrenando con el apoyo de la comisión directiva, con el apoyo también de los fanáticos que ya están en Rusia, de los fanáticos rusos que son también fanáticos de la selección argentina. Pero nosotros, desde aquí, desde el territorio argentino, Tierra del Fuego, también va a ser un punto de aliento. Así que, por supuesto, claro que si no nos vamos a quedar afuera de este gran festejo, de este gran evento deportivo. Así que te invitamos a vos y a tu familia y a tus amigos y a tus vecinos también a participar del gran punto de aliento que vamos a estar disfrutando todos aquí en la ciudad de Río Grande, en la ciudad de Toluín y también en la ciudad de Ushuaia. Vamos a compartir con ustedes el cronograma Argentina versus Islandia, el primer partido de Argentina por el Mundial, por la nueva Copa del Mundo. Se va a hacer acá en Río Grande el 16 de junio, por supuesto, a partir de las 9 de la mañana en la escuela número 4 de la Margen Sur. Así que ya saben, el primer partido contra Islandia lo vivimos aquí en Río Grande. Vamos al segundo partido, Argentina contra Croacia, Ushuaia, en Ushuaia, en la capital de Tierra del Fuego, el 21 de junio, a partir de las 14 horas, a partir de las 14 horas en el microestadio Cochocho Vargas. Así que no se lo pueden perder. Y por último, el último partido de la fase de grupos Argentina contra Nigeria en el corazón de la isla, señores y señores, en la ciudad de Toluín, el día 26 de junio, a partir de las 14 horas, en el polideportivo Ezequiel Rivero. Por supuesto, más que una fiesta se va a vivir. Vamos a vivir el partido y también, por supuesto, vamos a compartir de una mañana y unas tardes muy lindas junto a todos aquí en Tierra del Fuego, alentando a la selección. Hablando de la selección, también los fanáticos ya llegaron a Rusia y el nuevo hit del mundial ya se escucha en las calles de Moscú y así suena. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Excelente! De esta manera se festeja ya, de esta manera se vive el Mundial 2018 allí en Rusia con todos los fanáticos de la selección. ¿Te imaginas los rusos caminando por las calles de su ciudad como siempre, como todos los días y de repente se encuentran este grupo de gente todos bailando, todos cantando, todos alegando a la selección argentina? Y bueno, esta canción, este nuevo hit del Mundial tiene la melodía de la canción Imposible de Callejeros. Le cambiaron la letra, por supuesto, para que sea totalmente adaptable para la cancha, así que seguramente ya los fanáticos se la saben de memoria, desde la primera mayúscula, desde la primera letra hasta el último punto. Así que de esta manera se va a vivir, de esta manera ya se está viviendo la Copa del Mundo en Rusia 2018. Ahora seguimos también ligados al mundo del deporte, al mundo del fútbol, porque les vamos a presentar a Rafa Reyes. ¿Quién es Rafa Reyes? ¿Quién es? Un amigo nuestro, él es fueguino y la verdad que es un grande porque es el mejor freestylero de Tierra del Fuego. Fútbol estilo libre y mira lo que hacen, a ti impresionante. Yo no puedo. ¡Wow! A mí no me pasas una pelota porque no te hago ni dos jueguitos seguidos. Pero Rafa, nuestro amigo, que es bastante conocido acá en Tierra del Fuego. Es bastante conocido, ha realizado muchas presentaciones, seguramente vas caminando por la calle y de repente lo viste en algún punto de la ciudad. Pero increíble lo que hace, increíble lo que hace, vamos a tratar de tenerlo acá y le voy a hacer un duelo. Que venga, que venga. Te prometo que le haga un duelo, pero vea, en su casa. Mirá. ¿Cómo hace eso? Esos videos, bueno, él los graba, realiza una postproducción, después los edita, se toma absolutamente todo el trabajo de filmar, de hacer las piruetas frente a la cámara y también después de editarlo en la computadora. Y lo teníamos que presentar, no lo queríamos estar afuera. Aparte es un talento juguino. Es muy bueno, muy bueno. A nosotros nos encanta presentar talento juguino, así que le mandamos un abrazo a Rafa Reyes y esperamos, por supuesto, tenerlo muy prontito aquí en RG el día de novena temporada, Nati. Claro, queremos verlo hacer todos esos jueguitos acá en vivo. Excelente. Bueno, vamos a continuar hablando ahora acerca de unos cursos muy interesantes que se van a dictar en la ciudad de Ushuaia. Presta atención porque la verdad que están muy buenos y no te los tenés que perder si vivís en Ushuaia. Son cursos de capacitación pertenecientes al programa provincial Capacitándonos en el Barrio y el primero de ellos es de operador informático de oficina. Este se va a dictar en el centro infantil Los Enanitos, ubicado en Facundo Quiroga 2651, los martes y los jueves de 1910 a 2150, así que hoy podés empezar. Y el segundo es para mayores de 50 años y es de acceso a las nuevas tecnologías. Este se va a dictar en el hogar de día de Cuánic 1391, lunes, miércoles y viernes, de 1420 a 1620. Van a ser de julio a noviembre, así que está muy buena la propuesta y para más información tenés que acercarte a Gobernador Paz 2360 o anotá 2901437169. Anotaste el teléfono para averiguar sobre estos cursos y para anotarte, te lo repito, es 2901437169. Muy bien, así que así te contábamos de estos dos cursos muy interesantes que podés realizar en la capital de la provincia. Bien, de esta manera, de esta manera nosotros tenemos que continuar con más información, tenemos que presentar, atención, porque se viene tecnología, señoras y señores, se viene tecnología en el próximo bloque y ustedes que están en su casa no se lo pueden perder. Ya volvemos.